El día se está acercando La hora se está cumpliendo En que el Hijo del Hombre Venga a llevar a su pueblo Y el que no esté preparado Se quedará al sufrimiento Pues su palabra nos dice Como ladrón en la noche Que cuando menos lo esperen El Hijo del Hombre vendrá Pelad pues en todo tiempo Pues no sabéis si hoy será Ay pero que triste será ese día Día de lamento y de tribulación Para los que queden aquí en la tierra En vez de cantores lamentos habrá Por eso mi amigo arrepiéntete ahora Porque Jesucristo esperándote está Para que queréis el día de Jehová Será día de trieblas y no de luz Día de lamento y desesperación Por eso venga él En el capítulo cuatro Del libro de Malaquías Se está acercando el día Ardiente como un horno Donde todos los soberbios Ahí serán como estopa Más a vosotros mis hijos A los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Lo digo en mi palabra No soy hombre pa' mentirles Pues soy el Dios verdadero Ay pero que triste será ese día Día de lamento y de tribulación Para los que queden aquí en la tierra En vez de cantores lamentos habrá Por eso mi amigo arrepiéntete ahora Porque Jesucristo esperándote está No soy hombre pa' mentirles No soy hombre pa' mentirles Y no sé ni de sur No sé No sé